A ver el señor, entra a su casa así, y comienza a buscar así la casa, porque le habían dado el dato que su mujer estaba hablando con Torna Torrento. Vamos, vamos, vente. Abre el ropero y encuentra un hombre calato así en el ropero. ¡Jorge, ayúdte aquí! Esperando el ómnio, pues imbécil. ¡Jorge, esperando el ómnio, si este es mi casa! ¡Ah, c***o, ya construyeron! ¡C***o, ya construyeron! Todavía está tranquilo, que falta, tranquilo, ese es uno suave. Dice que también había un hombre que estaba, el hombre entra así, y el hombre estaba calato, y el hombre se baraja así. ¿Se halló usted ahí? Matando a la polilla, pues imbécil. ¿Cómo que matando a la polilla? Si está usted calato, a c***o, se comieron mi ropa.